Bienvenidos a ATV Deportes, yo soy Suzy Jiménez. Siguen los dimes y diretes entre Tony Clark y el comisionado de las grandes ligas Rob Manfred en la continuación de la guerra de dos años que tiene la oficina del comisionado de grandes ligas y la asociación de peloteros de las ligas mayores y que tiene sus raíces en la apatía de los equipos hacia los peloteros agentes libres. Los últimos comentarios del comisionado Manfred y sus intentos de echar la culpa y distraerse de los temas principales no fueron constructivos y en el mejor de los casos engañosos, dijo Clark, director ejecutivo del sindicato de las ligas mayoristas, en un comunicado enviado a ESPN Digital. Los ojos de los peloteros no se engañan, tampoco los de los aficionados. Mientras que los peloteros se reportan a los campos de entrenamiento y no ven a veteranos respetados ni a sus valiosos compañeros de equipo en el campo, están legítimamente frustrados por un ataque a la agencia libre en los últimos dos años, agregó Clark. Durante una conferencia de prensa este fin de semana en West Palm Beach, Florida, Manfred criticó la ola de declaraciones de algunos peloteros y sus agentes sobre el cambiante panorama económico de las grandes ligas en los últimos dos años. Es un problema que viene desde hace ya unos cuantos años, dos, tres temporadas. No se ponen de acuerdo ni la asociación de peloteros ni tampoco las grandes ligas. Lo que mencionaba Manfred este fin de semana es que a esta altura había más de 90 peloteros aún sin firmar en la agencia libre y ya iniciaron los campos de entrenamiento. Así que en realidad existe un problema que está ahí con el asunto del dinero que ofrecen los equipos y lo que los jugadores también piden como forma de su contrato. Síganos en las redes sociales, estamos como Acento TV y puedes seguirme en Twitter como Susy Deportes.